Hola a todos, en este vídeo voy a hablaros y a presentaros a mi cobaya Chopper. Veréis, os voy a contar su historia. Se llama Chopper pero es hembra. La verdad es que fue un error mío, yo fui a la tienda a comprar a mi cobaya y me la dieron, pero se me olvidó preguntarle si era hembra o era macho. Bueno, anteriormente, años atrás, yo había tenido ratones, hámsters rusos pequeñitos, los cuales, como tuve tantos, sabía sexarlos. Pero yo no sabía que una cobaya era totalmente, está de quieta, era totalmente diferente a un ratón. Yo qué sé, yo decía roedor, pues era igual. Entonces cuando la vi, pues pensé que era una hembra. Digo, pensé que era un macho. Pero con el tiempo, al acariciarle la tripita, pues descubrí que tenía tetas. Entonces miré en internet cómo sexar cobayas y decían que si apretabas en el vientre o no sé qué, pues a la hembra no le sale nada y al macho le sale el pene, el escroto, o lo que sea. Yo hice la prueba y al parecer mi cobaya es una hembra. Pero claro, al haberse acostumbrado ya a su nombre, pues no se le iba a cambiar de nombre, no le iba a llamar Manorita, no. Pues ya se acostumbra a Chopper, pues se llama Chopper. Lo único que le he añadido, como desde el principio también le decía Pirri, porque como gritan mucho, pues la empecé... ¿Ya empieza la luz? La empecé a llamar Pirri. Entonces su nombre es Pirri Chopper, pero en verdad es hembra. Y lo de Chopper viene de One Piece, de la serie de One Piece. Y luego con la cámara bonita. ¡Ay, ay, 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 qué bonita que eres, es que eres muy bonita tú! ¿Qué? ¿Qué pasa? A mí no nos gusta la fama, ¿eh? A mí no nos gusta que nos vean. ¿No? Pues no nos gusta, se pone nerviosa. Menos mal que te he cortado las uñas, güerra. Que si no me estarías clavando las uñas. ¡Ay, me dan más disquitos! Bueno, pues poco más que añadir. Quiero que me digáis en los comentarios si tenéis algún animal, algún animal de compañía o algún animal especial. Deja de morderme, guarrona. ¿Algún animal en el... ¡Ah! ¡Ah! ¿Algún animal en especial que queráis mucho y tal? Y que a lo mejor hayáis tenido alguna especie de... ¡Meme! Me está chupando o mordiendo, no sé. ¡Ah! ¡Sí, me muere! Y que hayáis tenido alguna equivocación del tipo de ponerle a una hembra el nombre de un macho o al revés. Por ejemplo, yo sé que a mi amigo... Adrián, bueno, Miño, le pasó lo mismo con su loro. Pero bueno, a ver si os cuenta un día su historia de su lorito. ¡Oh! ¡Me muerde! ¡Mmm! ¡Marrana! Bueno, por mi parte nada más que añadir. Me despido como en mis otros vídeos porque todavía no sé qué saludo ni qué forma de despedirme puedo obtener para vosotros. El día que lo sepa... ¡La haré! Bueno, un saludo a todos. Espero que os guste. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a me gusta. Si no os ha gustado, darle a dislike o... Bueno, pues no hagáis nada. Si os queréis ver más vídeos míos de mi cobaya o tal, suscribiros y darle a favoritos si queréis que siga subiendo vídeos y cosas de esas. Un saludo. Si queréis dejarme en los comentarios alguna idea o algo para hablar en algún otro vídeo, me lo podéis decir. Y... ¡Chao!